Se graba este corridón que da por nombre de Oveja Negra, su amigo Alberto Retamosa, acompañado de los chabalones de Cozalá. Jalele esa coche con un pa' Fernando y dice más o menos así. Oveja Negra me llamaron los incautos, que no gozaron de la vida y los placeres, que no comprenden que este mundo es de los hombres, y pa' gozarlo nos mataron las mujeres. Oveja las cartas, mi fortuna y la perdí, y en esta mano ya mi vida está apostada, y si la pierdo nadie puede reprocharme, al fin y al cabo no me la traigo prestada. No veo en el mundo nada malo de mi agrado, y no me quejo, con ella estoy pagado. Adiós las flores por las mieles que me dieron, perdón no pido, porque nunca he perdonado. Yo soy un hombre impune, ser el rey del mundo, pero los reinos no se forman de ilusiones, y aunque los sueños son riqueza de los pobres, solo les pido que respeten mis pasiones. Unos vinieron a este mundo a gobernarlo, otros sufrimos porque no tenemos nada, pero a la tumba todos, todos llegaremos, el polvo es polvo y eso no lo cambia nada. No veo en el mundo nada malo de mi agrado, y no me quejo, con ella estoy pagado. Adiós las flores por las mieles que me dieron, perdón no pido, porque nunca he perdonado.